7 de la mañana, 16 minutos, nuestro siguiente invitado es el candidato a la prefectura del Guayas por el movimiento Reto, Andrés Guzmer está con nosotros. Andrés, ¿cómo le va? Buenos días. Javier, ¿cómo estás? Buenos días y un abrazo muy grande para todos. Bienvenido. Entiendo que la campaña avanza y los recorridos y las situaciones de conocer más a la realidad de algunos cantones de la provincia genera una situación que habrá que ver qué giro se le da en caso de que llegue usted a ese cargo público a través del voto popular. Es así, es así. Estamos en la recta final ya. Estamos prácticamente a un abrir y cerrar de ojos en lo que serán las elecciones del próximo 5 de febrero. Estamos muy contentos porque dentro de este recorrido del cual estás hablando, no solamente estamos comprobando que la propuesta que estamos haciendo desde Reto, Lista 33, las ideas que muchas de ellas llegaron justamente de los guayacenses en el primer día en el cual nos sentamos con ellos en todos los cantones de la provincia a diagramar, a fortalecer este plan de lo que será la nueva prefectura del Guayas. Está calando eso permanentemente en la gente, sino que además ratificamos el cansancio que existe, el hartazgo que existe de la política de siempre, como ellos dicen, de los mismos de siempre. ¿Qué se ve reflejado? Bueno, en las encuestas que han sido publicadas en los últimos días, que hemos recibido todos los movimientos y los partidos políticos. Hace algunos meses se publicó una encuesta en Diario Expreso, ayer lo hizo Diario La Hora de Quito, y en ambas encuestas que han sido publicadas por estos medios de comunicación, en ambas aparecemos en el primer lugar con una muy interesante ventaja sobre el segundo lugar. Y esto no es una cuestión estadística, es una cuestión netamente de conocer qué es lo que está sintiendo la gente, cómo son ellos, qué es lo que quieren solucionar, con qué urgencia necesitan que estas problemáticas sean solucionadas, y bueno, conectar con un vínculo clave que es la confianza. Volver, el tema principal es sin duda la seguridad. Total, totalmente. En cada rincón. Mira, nosotros desde la prefectura sabemos que tenemos una competencia, porque sí existe la competencia de la coordinación por la seguridad de la ciudadanía, esto se lo puede hacer, la prefectura está facultada para hacerlo, pero nosotros consideramos que no solamente vamos a construir y marcar dos hitos inéditos, y que estoy seguro marcarán un camino para otras provincias del Guaya, como será la escuela de formación policial de la provincia, chicos que van a poder estudiar, capacitarse al más alto nivel, para ser policías que cuiden nuestros cantones, que no tengan la necesidad a lo mejor de alejarse de su territorio, de sus familias, de sus seres queridos, y que conozcan nuestra tierra, nuestra geografía, nuestro dialecto, que se sientan cómodos con el clima, y que además tengan una oportunidad laboral. Por otro lado, la Corporación de Seguridad Provincial, otro hecho que estoy plenamente convencido que cuando se inaugure la Corporación de Seguridad Provincial del Guayas, muchas otras provincias dirán, haremos lo mismo, y esa corporación será sin ninguna duda quien marque el norte de qué es lo que tiene que hacer una prefectura en beneficio de sus cantones. Sin embargo, Javier, creo que vamos a coincidir con algo, al venir ambos desde la comunicación, que no sirve nada de lo que podamos hacer con un brazo, ir con el rigor a buscar a los delincuentes, si no nos damos cuenta que el partido se lo gana netamente en la inversión social. El objetivo no es perseguir delincuentes y construir cárceles para encerrarlos. El objetivo es dejar que estos anillos de violencia que existen en la sociedad sigan produciendo delincuentes y que sean reclutados cada vez más pequeños, y eso es lo que desgraciadamente está pasando en nuestro país. Por eso vamos a abrir escuelas deportivas, muchas de esas que las cerró Susana González, abriremos otras más, escuelas de arte, de música, de capacitación, llegaremos con internet a todos los cantones, porque aprender, y esa oportunidad no le podemos negar a ningún chico, aprender es tener más oportunidades, aprender es trabajo a futuro, y eso es lo único que a la sociedad le va a permitir tener otra opción, y no caer justamente en estas malas compañías, que es cuando más chicos son, y después en los anillos de violencia, del robo, extorsión, secuestro y sicariato. Esa falta de, digamos, espacios o de esparcimiento para la juventud, para la niñez, esa falta de educación, esa falta de trabajo para los jóvenes, genera también que estos anillos de delincuencia se vayan fortaleciendo, y ahí está entonces el problema para seguir luchando desde abajo. Sí, sí, la lectura es perfecta, es tal cual, incluso con un detalle muy marcado, que muchos de estos anillos de violencia que actúan sobre todo en los cascos urbanos más poblados, en la provincia del Guaya, evidentemente es en Guayaquil, a veces lo que terminamos encontrando son historias de chicos que vienen de las zonas rurales con otro tipo de sueños, que vienen a Guayaquil a estudiar y no encuentran oportunidades de estudio, vienen a trabajar y no encuentran oportunidades de trabajo, que las familias les ruegan que vuelvan al campo, que vuelvan a sus cantones, y los chicos dicen, no, me quedo aquí porque tengo internet, porque aprendo algo en el celular, puedo ir viendo qué cosas puedo aprender, pero muchos de ellos terminan siendo tentados por el dinero que existe en el crimen organizado, dinero fácil, obviamente una fragilidad y expectativa de vida muy, muy corta, pero las oportunidades para los chicos no existen, por eso yo he repetido permanentemente que lo que tenemos que brindarle a estas nuevas generaciones es más oportunidades, no necesariamente todas van a estar en la ciudad, el sueño citadino o el sueño de Guayaquil no es la única salida que tienen nuestros jóvenes, ¿por qué no podemos pensar que ellos pueden hacer su vida apostando a quedarse con sus familias, en las zonas rurales, en los cantones, sacar adelante los sembríos de sus familias, aprender cosas nuevas, tecnificar sus cosechas, poder desarrollar otro tipo de producto a partir de un alimento primario, créeme Javier, se puede hacer, y lo más probable es que la grandeza del Guayas esté repartida como tiene que estar repartida en todos los cantones. Es que esa grandeza genera a Guayas como tal, una provincia tan rica en el campo agrícola, que lo que se busca entonces es invertir en el desarrollo productivo para generación de empleo y poder desarrollar cada una de las regiones que tiene esta provincia, y no solamente en lo agrícola, también en el turismo, porque de la parte productiva que pueda tener algún cantón, también se puede explotar la parte turística del mismo. Muchísimo. Tenemos una belleza natural. La verdad que la provincia del Guayas, y hemos venido escuchando a lo largo de los últimos años a los prefectos de turno, a muchos gobernantes, hablar de la grandeza del Guayas, la belleza del Guayas, la productividad del Guayas, pero ahí es donde vale la pena preguntarles, bueno, ¿y usted qué está haciendo por esto? Si realmente considera que la sostenibilidad ambiental es importante, bueno, veamos el presupuesto que ha tenido Susana González, a ver si esto es consecuente con el discurso. El turismo, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho por realmente transformar a Guayas en una cuna turística o un referente en el Ecuador y en la región? Nosotros encontramos que hay un punto de encuentro fantástico. ¿Cuál es? Entre la productividad agrícola, las bellezas naturales y el turismo. No, particularmente nosotros queremos trabajar la tierra del Guayas, pero necesitamos agua. Hacerla producir más que todo. Pero necesitamos agua. Ah, por supuesto. A ver, esto tener tierra, pero no tener agua es como, no sé, digo yo, es como tener a mi abuelito, que sí, lo tengo en el cielo, pero no lo puedo disfrutar. Claro, claro. Puedo decir que lo tengo, que me acompaña, pero no lo disfruto al 100%. Por eso nosotros vamos a asegurar un correcto manejo de los recursos hídricos para que toda la provincia del Guayas tenga agua a lo largo de los 12 meses y pueda multiplicar así sus cosechas. Estas cosechas van a producir el alimento que llega a las familias, no solamente de la provincia de Guayaquil, sino del Ecuador, con un producto y un modelo de negocio único, único, y que va a beneficiar a ustedes que me están mirando justamente tal vez en la ciudad de Guayaquil. Y crearemos la marca y la denominación de origen de alimentos del Guayas. Este es un modelo que no lo hemos inventado nosotros, afortunadamente, como digo yo, la rueda y el agua tibia se lo inventó hace mucho tiempo, y hemos buscado modelos de negocios cooperativistas que han funcionado en otros países. Dos Pinos es un ejemplo fantástico en Costa Rica, la empresa Líder Láctea en Costa Rica empezó siendo un modelo cooperativista de más de 1.500 agricultores que hoy por hoy maneja la empresa láctea número uno de Costa Rica. ¿Por qué no podemos pensar que alimentos del Guayas puede reunir a un montón de agricultores en el arroz, en el cacao, en el camarón, en la leche, en la carne, en todo lo que produce nuestra provincia, ponerle una marca, una denominación de origen, un sello de calidad, y que esos productos lleguen a los cascos urbanos, a las ciudades más pobladas, con una cadena de intermediación más pequeña, es decir, que el agricultor va a poder recibir el precio justo por su cosecha, y ese producto con un ahorro va a llegar a las ciudades a ser vendido en los barrios populares por emprendedores. Javier, nosotros vamos a arrancar con 50.000 quintales de arroz, se comprarán a precio justo y serán vendidos por más de 10.000 emprendedores en las ciudades. Doña Sonia, madre de tres hijos, viuda, va a poder vender arroz del Guayas en su barrio a un precio mucho más barato, generando ahorro en el bolsillo de sus vecinos, y ese producto de arroz del Guayas, y después leche del Guayas, y la carne del Guayas, y cacao del Guayas, todo lo que produce nuestra provincia, podrá tener un sinnúmero de ventajas, no solamente en precios, sino también en calidad para nuestra gente. Ahora, para sacar toda esa producción, que suena bien, Andrés, pero para sacar toda esa producción se requiere una vialidad eficiente, y me refiero en el área rural, para poder sacar los productos. Sabes que, y esto lo decía hace algunos días, que las problemáticas son como, todos son como eslabones de una cadena, ¿no? Claro, haces uno, pero necesitas lo otro. Una está conectada con la otra, y tienes toda la razón de lo que estás diciendo. Es más, la cadena de intermediación, muchas veces, encarece el producto, no porque quieren, en algunos casos sí especulan y ganan más, pero en algunos otros casos es porque las carreteras no son buenas, porque no hay puentes en las zonas en donde justamente se producen las cosechas. Sabemos que la infraestructura vial del Guayas tiene que mejorar, por eso nosotros dentro de los cuatro pilares que planteamos entre las principales problemáticas que hay que resolver, que está un plan vial, que lo hemos llamado 4x4, porque sobre todas las cosas, más allá de que tenemos que invertir como competencia de la prefectura en los caminos de segundo orden, que han estado abandonados, como muchos otros temas en la provincia del Guayas, lo más importante es que las carreteras de primer orden, las que más mueven, no solamente producción, alimentos, sino familias, a muchos guayasenses, esas carreteras de primer orden tienen que ser carreteras de cuatro carriles, dos de ida y dos de vuelta. No puede ser posible que en esta concesión vial, que tiene ya más de 24 años, todavía más del 60% de las carreteras de la provincia del Guayas tienen apenas un carril de ida y un carril de vuelta. ¿Va a revisar usted las concesiones, Andrés? Sin duda, sin duda, Javier. Y otro, para aprovechar el tiempo, el tema del dragado. Bueno, ahí, la verdad que me podría poner yo a preguntarte a ti como periodista cuándo llega la draga, la verdad que el silencio... ¿Pregúntese a la prefecta? El silencio, bueno, el silencio de Susana González en este tema quizás es comprensible, no es perdonable, el silencio al menos, porque así como invirtió millones de dólares en decirnos que la draga venía y nos puso tres fechas que no han sido cumplidas, bueno, y creo que debería salir a dar la cara y responder la pregunta que nos estamos haciendo todos como guayasenses. Voy a ser súper honesto, yo no me alegro del sufrimiento ajeno, seguramente Susana González no le está pasando nada bien, porque toda su apuesta fue a un proyecto de dragado, para mí, mal encaminado, no solamente con una inversión publicitaria millonaria, que creo que no estaba acorde a lo que la provincia necesita, millones de dólares que siguen esperando una draga, que ni siquiera sabemos dónde está ni cuándo llega. Sí, Javier. Por el tiempo, simplemente, ¿va a seguir con el proceso de la draga sí o no? En el momento que lleguemos a la prefectura tendremos que revisar toda la información que hoy no tenemos, para ver temas contractuales, multas, si existe la posibilidad de tirar abajo el contrato por plazos no cumplidos, sin embargo, y con esto cierro, lo importante del dragado no era que llegue la draga para levantar los sedimentos del río Guayas, lo que dice siempre desde el primer día, y fue el primero que lo dije, el proyecto del dragado no debió haber esperado la draga, lo que tendría que haber hecho la prefecta es reunirse con otras prefecturas, Azuay, los ríos, y trabajar en la cuenca alta del río, para evitar que los sedimentos sigan llegando hasta el Guayas. Andrés, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Un abrazo muy grande para todos. Y el 5 de febrero nos vemos con Reto, lista 33. Andrés Guzmer, candidato a la prefectura del Guayas, por el movimiento Reto. Hacemos la pausa, regresamos enseguida. ¡Gracias!